Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Soy Patricia Caviedes de Kosukas Kukas Scrapbooking Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar los productos que me han enviado desde la tienda Ilofar Shop Que os dejo en la cajita de información los enlaces a los productos que vais a ver en este vídeo Por si estáis interesados en ellos, que yo creo que alguno os va a gustar Lo primero que os voy a enseñar es que me pedí una plantilla Un stencil y me ha sorprendido muchísimo el tamaño Vamos a sacarla del plástico para verla un poquito mejor Había me parece que ocho modelos con diferentes motivos Y yo he elegido este de aquí de los manchurrones estilo Miss Media La calidad es muy muy buena, no tiene nada que envidiar a las de Tim Holt Este es el modelo Si os interesa, tenéis con este código que os dejo por aquí escrito Un 20% de descuento Vamos a seguir viendo productos Pensando en las navidades Yo me he pedido este troquel Que quizás pues así no os diga nada Es un troquel para montar un reno por capas Y yo echo un pequeño tag Y mirad que bonito queda Os corta La base, el reno Y luego os corta la bufanda El morrito La nariz Los ojos Que son dos piezas Y los cuernitos Ya veis que reno Más cuqui Y bueno pues ya veis Que yo he hecho un tag Siguiendo el tema navideño Pedí estos troqueles de bolas Que estáis ya viendo Yo no los he separado Os hace dos tipos de bolas Os hace la parte intrincada Y luego os hace la bola lisa Al troquelarlos completos O sea unidos Pues la parte de la bola lisa A mi me la he hecho hueca Si lo separáis Os hará una pieza con fondo Si queréis hacer Para hacer una shaker Por ejemplo Que os quede este marquito Pues simplemente Lo tenéis que poner Así como estáis viendo Unidas Y bueno Esto sería Imaginaros Las partes que tuvieran fondo lisas Y yo he hecho Un par de pequeñas tarjetitas Así muy clean and simple ¿Veis? Se he decorado con unos sellitos Y quedan muy guays Se troquelan perfectamente También podemos pegar esto aquí O hacerlo de otro color Pegar la parte troquelada Esto Volver a troquelar Esto de otro color Y pegarlo así ¿Veis? Para que quede así como doble También queda muy bonita Los siguientes troqueles Que os quiero enseñar Son De flores Y ramitas ¿Veis? Yo los he separado Esto venía Así unido En un bloque Yo lo he cortado Y los he separado en dos Por un lado He dejado Las florecitas Y por otro lado He dejado Las ramas Y mirad Y los troqueles que obtenemos Pues son estos Mirad Los troqueles que obtenemos Son estos ¿Veis? Quedan muy graciosos también Ramas Flores Otro tipo de flor Otro tipo diferente de rama Otro tipo de flor Bien Pues con esto Por ejemplo He hecho Este pequeño montaje ¿Veis? ¿Veis? Le he hecho este pequeñito Montaje Y luego me he comprado Este otro troquel Que es una rama Bastante más larga Ya estáis viendo Un poco la dimensión Soy una enamorada De los troqueles De flores y ramitas Y con esta He sacado esta rama ¿Veis? Mirad Y he hecho Un pequeño montaje Que os voy a enseñar Ahora mismo Con Esta rama Y Y alguna flor De aquí Y alguna ramita De aquí Y es este Para decorar Pues alguna Tarjetita Alguna página Vamos a ver Si consigo que enfoque Y lo veáis bien ¿Veis? He puesto la rama Por debajo Luego le he puesto Las flores Que las he pegado Troquelando Círculos así Yo tenía este tamaño Pues Lo que he hecho es Encima de ello Pegar la flor ¿Veis? Como estoy haciendo aquí Mirad He pegado la flor encima Y luego lo he pegado Encima del Del conjunto Como estáis viendo Y queda Muy muy mono Pues Todo esto Con ramas Y flores Y para terminar Pues He pedido Este troquel De De corona Con flores Que me encantan Mirad Que flores Más bonitas Hace El tamaño Pues Es grandecito Os lo voy a decir Un poco Para que os hagáis La idea Más o menos Son Unos 12 centímetros Y medio Y yo He preparado Una tarjetita Mirad ¿Veis? Que bonito queda Lo he troquelado Primero En papel Decorado Y luego Lo he vuelto A troquelar En papel Vegetal Y me he quedado Con partes Con un par de flores Y una flor Con una ramita Que la he pegado Encima ¿Lo veis? Ahora lo vais a ver mejor ¿Veis? Que chula Lo he pegado Así por encima Y queda así Como en relieve No sé Me parece Que queda Muy Muy chulo Luego Yo le he estampado Un sello Y Tarjetita Pues para Dejar algún mensajito ¿Veis? Me parece precioso Y bueno Pues estos son Los productos Que os quería enseñar Hoy Pues esto es todo Por hoy Aquí os dejo Los productos Que me han enviado De este Inlofar shop Espero que os haya gustado Que os haya dado ideas De como utilizarlos Y nos vemos Muy pronto En un nuevo vídeo Ya sabéis No os olvidéis Darle like al vídeo Compartirlo Para que llegue A más gente Suscribirte al canal Si no estás suscrito Porque es gratis Y si no te quieres perder Ninguno de los vídeos Que subo Porque todas las semanas Subo vídeo Pues darle a la campanita Para que Youtube Os avise Y nada más Ahora sí que me despido Y como me despido Pues me deseando Besucos Los cucos Para todas Y todos ¿Qué tú and such Y nada más Que subo Así es ¿Qué beées